Pues estuvo un poco dura, pero al final pude ganar una medalla de oro. Lo que hicimos con el entrenador y yo fue preparar esto, la técnica de salida y el remate. También estuvimos pendiente de cómo íbamos a manejar la respiración y todo eso. Estamos muy felices con todos los resultados. Ahora también la jornada de atletismo, la jornada de patinaje se dio de manera exitosa. Entre todas las disciplinas, esta semana atendimos o acogimos a un poco más de 700 participantes, un poco más de 800 deportistas.